enjaque al presidente Donald Trump porque procedió con la acusación formal para el juicio político en contra de quien hoy dirige la Casa Blanca. Armando Guzmán, tú tienes toda la información y el pulso de lo que ocurre. Te saludo allá en Washington. Armando, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Es cierto, y lo que ocurre ahora es que el Congreso, que tiene varios comités en las diferentes cámaras, como en México, ahora tiene uno de esos comités, el de asuntos jurídicos, que va a adaptar las acusaciones, los cargos que habría en contra de Donald Trump. Cualquiera de esos cargos sería suficiente para quitarlo de la presidencia, porque incluyen soborno, incluyen abuso de autoridad, incluyen chantaje y podrían incluir también obstrucción a la justicia, al proceso judicial y obstrucción a las órdenes o disposiciones del Congreso. Cualquiera de esos es muy grave y eso es lo que está ocurriendo ahora. Esperamos que una vez que tengan los cargos ya escritos, entonces haya un voto en la Cámara de Representantes para autorizar que esto vaya al Senado, en donde el Senado se constituiría como en una corte y ahí habría un juicio en contra de Donald Trump. Es un juicio, es algo que hemos visto solamente en Estados Unidos en tres ocasiones. Esto es enorme, lo que está pasando es enorme. Solamente tres veces en doscientos que cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años de existencia de Estados Unidos ha ocurrido y el primero fue en 1868, que curiosamente es más o menos el mismo tipo de dinámica que tiene el de ahora, porque Richard Nixon nunca fue en realidad a este proceso, renunció antes a su mujer. Y Bill Clinton fue una cosa completamente distinta. Lo que están haciendo ahora es demostrando que todas estas acciones que ha tomado Donald Trump durante los pasados tres años han llevado a corromper el sistema de la presidencia. Ahora, lo que él debe hacer es defenderse y hoy a las cinco de la tarde vamos a saber si sus abogados lo van a defender o no, porque durante un tiempo Donald Trump ha dicho si yo formo parte de esta corte de cubriete de este proceso que es una mentira, entonces yo estaría validando todo esto y no lo voy a hacer. Entonces hoy a las cinco de la tarde vamos a enterarnos de cómo van a proceder. Pero te voy a decir durante el día de ayer, o sea, los abogados de la Casa Blanca es entrevistarse ya con miembros del Senado porque saben que ahí va a ser el juicio y se están poniendo de acuerdo acerca de cómo defenderse. Y una de las cuestiones que harían para defenderse sería llamar a Nancy Pelosi a que se siente y explique todos los pecados de Donald Trump y explique las justificaciones y las pruebas que tiene. También hemos visto a diferentes comités y a los presidentes de los comités, todos demócratas acusando a Trump. A ellos también los llamarían y llamarían también a Joe Biden y a su hijo Hunter, que es lo que inició todo esto. Hunter Biden consiguió un trabajo muy jugoso en Ucrania como abogado cuando él no habla español ni habla ruso tampoco y estuvo en este puesto durante varios años. Tenía bonos de tres millones de dólares y sueldos mensuales de más de 50 mil dólares cuando él no tenía ninguna experiencia como abogado internacional. Y todo esto ocurría mientras el padre era vicepresidente de Estados Unidos. Entonces hay razón para traerlos a justificar y eso es en donde estamos. Lo que vamos a ver en las próximas dos semanas no lo hemos visto nunca. Va a ser algo distinto. Pues vamos a estar muy atentos. Armando, te agradezco mucho del reporte de Washington. Un abrazo para ti.